¿Cómo estamos gente del YouTube? Sean bienvenidos a una nueva Papua Reaction Sean bienvenidos a que tan fuerte sería Naruto en el universo de Dragon Ball Del canal de Mugiwara no Matu Así que vamos a agarrar y vamos a reaccionar a este video Recordarles que tanto el video como el canal estarán en la descripción Así que vayan a apoyar al Mugiwara no Matu Y sin más dilaciones empezamos con la Papua Reaction Prácticamente desde que salió Naruto chiquito que se lo empezó a comparar con Dragon Ball Y normal, mirá como se ve el guachín este, parece el cosplay de Goku Super Saiyajin Incluso me acuerdo cuando era chiquito ver una animación de los personajes de Dragon Ball contra los de Naruto no es exacto Hermano, yo recuerdo cuando vi esta animación se veía fenomenal Ahora lo ves y se nota, se nota, se nota Kavi, gracias por el superchat, que tan fuerte te da Grif ¿Qué? Bueno Cedrag, me voy retirando, buenas noches Igual no pasa nada Takutu, un gustazo Un gustazo y se cuida papu Bye bye ¿Qué? Más fuerte de Naruto de todo Naruto Shippuden Tipo, el poder más pijudo que tenga Naruto Uy, qué tan fuerte sería Naruto en Dragon Ball O sea, supongo que dependerá de que Naruto, pero hablando del Naruto al final de Shippuden Yo creo que Krillin lo desoya vivo, ¿no? Puede hacer concha a todo, tipo la Bijudama o alguna variante del Rasengan Tres, velocidad, no hace falta agregar nada acá, velocidad Punto 4 Poderes especiales random Por ejemplo, la curación o alguna cosa así que le dé ventaja más allá del poder físico Qué sé yo, en Dragon Ball se puede teletransportar Que sin importar cuánta ventaja le saque el tipo que tenga enfrente Es una habilidad que es súper útil igualmente Es una habilidad bastante práctica también Después de ver todos estos puntos vamos a ver cómo se podría comparar con los personajes de Dragon Ball Justamente Así que antes de ver nada de nada Yo creo que más o menos llegaría a principios de Z Tipo 1500 de poder A ver después qué tal Sí, yo también pienso lo mismo Yo sinceramente creo que No creo que pase la saga de los zagayines Los Otsuzukis tienen pinta de que serían una raza más Naruto ya es nivel planetario al final de Shippuden y en Boruto Tanto erré con mi predicción Empecemos viendo el tema de fuerza física Después de que Naruto aprendiera a controlar el poder del Kyuubi Prácticamente todos sus cruces fueron usando algún jutsu destructivo Ya sea Rasengan o lo que venga Pero si hablamos únicamente de fuerza física Lo más fuerte que lo vemos hacer es destruir estos picos de hielo durante la pelea con Kaguya Que claramente los rompe sin hacer mucho esfuerzo Así que quisiera creer que es capaz de romperlos todos juntos Creo que más que por fuerza que también Fue más que pareciera que haya calentado y debilitado el pico con su chakra De hecho durante la guerra Naruto se sorprende cuando Sakura destruye un radio similar al de una montaña chiquita Así que voy a poner la fuerza física de Naruto más o menos en esta escala Capaz de romper montañas que no sean tan grandes, glaciares o cosas así Con esto volvemos al siguiente punto Fuerza destructiva Yo creo que podría destruir más pero bueno Usando todo lo que se le cante el ojete Soldado genérico de Freezer Kaguya Naruto usa una banda de jutsus muy destructivos a lo largo de la serie De hecho ya con el Rasen Shuriken Bijudama podía destruir hasta meteoritos Pero el jutsu más destructivo que le encontré al chabón fue el Rasen Shuriken gigante de los seis caminos Que le tiran en su pelea final contra Sasuke Cuando la mierda esta choca contra la flecha de Sasuke Básicamente hacen una putísima bomba atómica Y destruyeron todo el Valle del Fin ¿Y cuánto es esto en términos de tamaño? Bueno justo mientras vemos la explosión que se expande Vemos una bocha de árboles abajo ¿no? Y un bosque Y más o menos si los contás Hay unos 40 árboles de ancho Nah en serio va a agarrar y va a medir Va a medir el La cantidad de árboles para tener el diámetro de la explosión Que grande eh Si 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 Dylan Ahí descansa si es que Ahí luego pueden Recuerden que todos los que tengan que ir a mimir Luego este directo estará publicado Por si quieren ver la Papu Reacción Bueno igual yo luego lo subo No se preocupe Árbol más Árbol menos Sabiendo que los árboles de Naruto son muy grandes Onda los chabones van haciendo parkour en las ramas True Yo supongo que debe tener más o menos unos 15 metros de ancho Y todo este cacho de bosque solamente cubre la mitad de la explosión Así que si vemos todo el diámetro sería el doble Más o menos unos 80 árboles Si haces la cuentita 80 árboles de 15 metros cada uno Nos da unos 1200 metros de diámetro O sea un hectárea y algo No estoy hablando Dreamer muchas gracias por hundirte como sedraxista Bienvenido seas al sedraxismo Pero obvio esto no fue toda la explosión Es el tamaño de la explosión en el momento que vemos los árboles Desde que pasamos al siguiente plano Hasta que termina de expandirse Debemos que tranquilamente se duplica o hasta triplica Así que seamos generosos si digamos que se triplica el diámetro Tenemos entonces un diámetro de 3600 metros O sea un radio de 1.8 kilómetros Obviamente esto es entre el ataque de Naruto y el ataque de Sasuke Pero quiero ser lo más generoso posible con la rueda esta Así que le voy a contar todo a él La verdad si hay que regalarle algo de amor a Naruto Porque acá la va a tener difícil Solo calculando la explosión y eso más que grifo La segunda guerra mundial tuvo un radio de 1.3 kilómetros Y la bomba que tiraron en Nagasaki tuvo un radio de 1.6 kilómetros de explosión Así que tenemos básicamente una explosión incluso más grande que bombas atómicas de la segunda guerra mundial Si ya estamos en ese nivel de daños boludo Escaló re rápido la cosa Pasemos a la siguiente métrica La velocidad ¿Qué tan rápido es Naruto? Es medio complicado sacar conclusiones solamente viendo lo que pasa Porque tranquilamente podría estar la velocidad real alterada por la animación Para que nosotros lo podamos entender Lo he dicho de solo hacer O sea las peleas en Dragon Ball por lo general Supuestamente van tan rápidas que ni lo puede ver humano Yo que sin saber sumar Ya veo Que esté tipo en cámara lenta para que la cosa tenga gracia Que no sea todo invisible Como que se yo en Hunter x Hunter durante la invasión al castillo Que todo el capítulo dura 5 segundos de tiempo real Bueno acá podría ser algo Qué capitulazo Dios mío Qué guapo es Hunter x Hunter Así que tendríamos que sacar los datos de otro lado En uno de los data books tenemos esta información De que el lariat de Killer B y el 4 de Raikage Tiene casi la velocidad de la luz Casi es un término muy ambiguo Pero supongamos que se refiere más o menos a un 99% de la velocidad de la luz De nuevo Quiero ser lo más generoso posible para una infravalorada a Naruto Durante el enfrentamiento que viene a Naruto contra el 4 de Raikage Cuando se está Se le está dejando Se le está dejando Cuando vemos esta escena Llegamos a ver la niapi que se iba a comer Naruto A menos de una nariz de distancia De hecho si el chabón llega a ser argentino o peruano Creo que no la cuenta Y ahí se El arco de las unidades quimeras es top tier del anime en general Top tier de arcos argumentales en general Una nariz promedio mide unos 3 centímetros Y suponiendo que el Raikage iba a un 99% de la velocidad de la luz Esto vendrían a ser 297 mil kilómetros por segundo Sí, escuchaste bien Para escuchar este golpe Naruto se tendría que haber movido al menos unos 30 centímetros O sea que en el mismo tiempo que el Raikage cubría 3 centímetros Naruto cubría 30 O sea 10 veces más distancia O sea 10 veces más rápido Y si el gordo Era 10 veces más rápido que la luz Era 99% de la velocidad de la luz Entonces Naruto estaría yendo a un 990% de la velocidad de la luz A ver, es verdad que el papá de Naruto Minato era rápido, ¿no? Pero tan rápido Para poder hacer esto Que obviamente es físicamente imposible Pero estamos en un anime Así que está bien Y por si alguno no es consciente todavía Esto ir al 990% de la velocidad de la luz Si lo lleváramos a la realidad Es muchísimo más destructivo que una bomba atómica Porque estarías necesitando energía infinita para lograrlo básicamente Así que de nuevo Estamos en un anime Así que ignoremos toda la parte lógica Y quedémonos con el dato de que Naruto es casi 10 veces más rápido que la velocidad de la luz Ahora vamos con los poderes especiales Minato Lee tenía puntos de TP con los kunai La velocidad que manejaba el titán speaker La puta madre Si discute mucho es que el chabón este tiene poderes curativos de un momento para otro Regenerándole el ojo a Kakashi en un par de segundos Haciéndole Este nivel de curación es muy comparable al nivel de curación que tiene Dende en Dragon Ball Llegando a ser también comparable con el nivel de curación que tiene Se curaba rápido en las últimas De hecho curaría que en Boruto había una pelea En la que él agarraba, le hacían una herida y se curaba pero en segundos No llega a ser como una semilla del ermitaño que es insta curado Pero un nivel Dende, un nivel Kagejin de curación Sí que tiene Igualmente esto pareciera que no se lo puede hacer a sí mismo Porque qué sé yo Una palega El brazo que pierde después no se... Ah, estamos reaccionando a qué tan fuerte sería Naruto en Padre World Otro poder especial que tiene Naruto son los clones de sombra Que bueno, mientras más haga, más débiles son Más de la puta madre porque justo tuve que escoger esta imagen No, pero ahí están Y son muy similares a los clones que puede hacer Picoro o que puede hacer Tenshinhan Así que esa habilidad no la vamos a tener mucho en cuenta Y básicamente esas son las habilidades Así que os puedo decir que le dan mucha ventaja Porque Genshutsu no sabe hacer mucho a Naruto Que digamos Y otros tipos de cosas Como sellos o cosas así Serían muy comparables a las habilidades como el Mafuba Que ya sabemos que las puede contrarrestar una persona con la técnica adecuada Como hizo Picoro contra Kamisama Así que... O sea, en general Naruto no es que tenga muchos hechizos fuera de los destructivos En eso tiene bastante razón No me he dado cuenta de eso Ahora empecemos a ubicar Naruto en Dragon Ball Comparando los puntos que vimos antes con cosas que hayan podido hacer en Dragon Ball los distintos personajes En lo que Fuerza Física Bruta respecta La verdad es que no hace falta avanzar mucho para ver estos niveles de fuerza Recordemos que habíamos quedado en que podía destruir montañas pequeñas con golpes a mano pelada, digamos, ¿no? Lo más pronto que encontré yo en Dragon Ball Que alguien pueda destruir montañas chiquitas sin usar ráfagas de energía o cosas por el estilo Fue en la pelea entre Goku y Vegeta en la saga Saiyajin Cuando Goku activa el triple Kaioken Puede romper muy fácil las montañas solamente con impulsarse Y con el triple Kaioken en este momento Goku tiene un total de 24.000 puntos de poder Es posible que haya alguna escena anterior En la que ya pueda hacer esto Pero lamentablemente yo al menos no encontré Así que en términos de fuerza física estamos hablando ya de un poder saga Saiyajin Ahora veamos lo que es el poder destructivo Como vimos antes Naruto es capaz de generar un daño similar al de una bomba atómica No, pero eso no se compara absolutamente nada O sea, puedes tirar una bomba Acá sí, déjame decirte que te quedas cortísimo, flaco En Dragon Ball chiquito, el rey Picoro destruyó toda Central City de un solo ataque Dejándola en condiciones muy parecidas a la explosión que vimos que hizo Naruto Y viendo la foto de Central City, clarísimamente tiene más de 2 kilómetros de rat No solo eso, sino que estoy seguro que ni siquiera tuvo que usar Porque esos ataques que hizo Naruto eran igual ataques potentes O sea, acá para Picoro se estaba rascando un huevo De hecho ya en el primer torneo de artes marciales El maestro Roshi destruyó la luna Que es gigantesca Así que ya lo que es términos de poder te quedas cortísimo Según la Igen Su7, el rey Picoro tenía 260 puntos de poder en este punto de la historia Así que claramente nos deja ver que en Dragon Ball El ki es muchísimo más destructivo de lo que es el chakra de Naruto En términos de velocidad, de vuelta, es muy complicado hacer las cuentas Pero veamos lo siguiente Tenemos una métrica muy buena durante el primer torneo de las artes marciales Porque el maestro Roshi, como ya mencioné, destruye la luna con un Kamehameha Si vemos esta secuencia, dura 8 segundos Y teniendo en cuenta que la luna está a 384.000 kilómetros de distancia de la Tierra Tenemos entonces que el Kamehameha viaja más o menos a un 15% de la velocidad de la luz En el siguiente torneo, durante la pelea de Tenjin Han contra Yamcha El infiel de mierda este le tira a un... Se me agarró desprevenido A ver, mentiras no dijo A Tenjin Han, ¿no? Y el pelado este se lo pasa por los huevos Haciendo todo este show cuando tenía el coso a menos de un metro de distancia O sea, obviamente le daba para moverse un metro para el costado en ese tiempo Si se puso a hacer todas esas pelotos ese La verdad, Yamcha tiene que ser el pelotudo más grande, imagina ser infiel a literal La mujer más rica, inteligente No le sabía, no le sabía al papu definitivamente Para poder lograr esto, Tenjin Han tendría que haberse podido mover al menos al 15% de la velocidad de la luz Pero acá no termina la cosa De vuelta en la Daishin Su-7, en este momento vemos que Tenjin Han tiene 180 de poder de pelea Y por suerte, para mí, la velocidad y el nivel de poder son linealmente proporcionales en Dragon Ball O sea, que mientras más poder, más velocidad Boluito, va a estar Ah, sí Entonces, si Tenjin Han con 180 de poder se podía mover más o menos a un 15% de la velocidad de la luz Necesitaría unos 12.000 de poder para llegar al 990% de la velocidad de la luz En realidad, 11.880, pero se entiende En la vida real, esta cuenta no sería ni a palos, así de lineal La energía necesaria para aumentar la velocidad es exponencial Pero estamos en Dragon Ball, flaco Así que nada, acá un personaje que es el doble de fuerte es el doble de rápido O incluso más Así que hagamos un resu... Cierto, pero bueno, luego la... Todo lo del... Los niveles de pelea, perdón, de ki se dejan de lado, ¿no? ...sumen total de las cosas Viendo que Naruto tiene fuerza física de 24.000 puntos de poder Poder destructivo bastante menos, de unos 260 puntos o incluso menos Velocidad de unos 12.000 puntos de poder Y poderes curativos algo mejores que los de Dende Tampoco tanto, que el duende este curó un agujero en el pecho acrílico y a Vegeta Así que está bastante parejo Digamos que Naruto está más o menos en un poder de alrededor de 20.000 puntos Así que le tiene que preparar la chocolate a la fuerza de Ginyu para que no se... Y eso siendo... Eso realmente siendo bien favorable Me quedé un poco corto con mi predicción, la verdad Pero bueno, ese fue mi análisis Si tenés una opinión distinta, espero tus argumentos en los comentarios Yo hasta creo que ha sido muy favorable con Naruto Yo creo que Naruto no pasaría de 15.000, la verdad ¿Ustedes qué opinan, chat? ¿Qué nivel de poder dragonbolezco le podrían a Naruto Shippuden? Y si quieren que haga una parte 2 hablando de otro personaje Como por ejemplo Gojo de Jujutsu Kaisen Hagamos que el video llegue a 1.500 me gusta Uy, no voy a estar guapo Yo soy muy especial a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla Y si no te querés hacer miembro Voy a apoyar al canal y tener beneficios como ver los videos de manera anticipada O directos exclusivos Que sepas que lo puedes hacer por 50 pesos argentinos O el equivalente que YouTube decida para tu país Y si querés apoyar directamente como las personas que están en pantalla Lo puedes hacer en el link de Cafecito que también está en la descripción Y también los invito a unirse al Discord del canal Donde van a poder charlar ¿Cuántos cuestan los mazos del anime Yu-Gi en la vida real? ¿Con los demás integrantes y conmigo? Hombre, son idades Están muy interesantes los videos, eh Todos los enlaces en la descripción Muchísimas gracias por el apoyo que vean en todos los videos Y muchísimas gracias por ver Chau ¡Qué grande, eh! Ganaría Goyo el torneo de las redes marciales ¡Fua! ¡Qué guapos conceptos de videos, eh! Bueno, gente Espero les haya gustado esta reacción Recordarles que tanto el canal de Mugiwara Nomad Como el video que hemos visto está en la descripción No olviden agarrar apoyo La verdad es que el video está todo guapo, fácil Nos vemos ese video de Goyo en un futuro ¡Who knows! Nada, chicos Eso sería todo Por esta papu reacción No olviden dejársela en comentar Suscríbanse Mi nombre es Sarah Y nos vemos en otra papu reacción ¡Bes, bes, bes! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete al canal!